Tiempo al tiempo Material para pensar Cómo volver a empezar En la máquina del tiempo Vamos a viajar hacia atrás Al principio del final Los que hicimos a destiempo No pudimos encontrar Tiempo para rectificar El tiempo vuela Y las secuelas del dolor Se borran con él Tiempo al tiempo Con el tiempo cura las heridas Vale tiempo al tiempo Tiempo al tiempo Viejos tiempos contra tiempos Que se lleva el viento Busco pasatiempos Para conseguir improvisar La manera de olvidar Lo que importa es ganar tiempo Para conquistar y defender Mejores tiempos otra vez Los que hicimos a destiempo No pudimos encontrar Tiempo para rectificar El tiempo vuela Y las secuelas Del dolor se borran con él Tiempo al tiempo Con el tiempo cura las heridas Dale tiempo al tiempo Tiempo al tiempo Con el tiempo cura las heridas Dale tiempo al tiempo Con el tiempo cura las heridas Dale tiempo al tiempo Tiempo al tiempo, con el tiempo tú de las seguidas Dale tiempo al tiempo Tiempo al tiempo, con el tiempo cura las heridas Dale tiempo al tiempo Tiempo al tiempo, con el tiempo cura las heridas Dale tiempo al tiempo Tiempo al tiempo, date tiempo Nuevos tiempos, con el tiempo Tiempo, tiempo, tarde, tiempo